Adiós, María. Mariquita, linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, vida de mi vida. Ya me voy para tierras muy leganas y ya nunca volveré. Adiós, chaparrita chula, la causa de mis dolores. El amor de mis amores, del perfume de las flores. Para siempre dejaré. Adiós, chaparrita chula. La causa de mis dolores. El amor de mis amores, del perfume de las flores. Para siempre dejaré. Adiós, chaparrita chula. Adiós, chaparrita chula. Adiós, chaparrita chula.